No hay que permitir el fraude, el esfuerzo ha sido de todos porque estamos ante la mayor inversión social de recursos públicos realizada por el Gobierno. Comisiones Obreras hoy habla de duras negociaciones ante los ERTE en ciertas empresas. Ha habido dificultades porque ha habido muchas empresas que han intentado que las organizaciones sindicales no participemos a través de esas comisiones ad hoc en la negociación de estos ERTE, pero hemos conseguido finalmente, en muchas de ellas, tener participación y mejorar las condiciones de muchos trabajadores. Ahora hago la desacertación del trabajador que estaba en ERTE y directamente lo desacerto a tiempo completo, pero le hago una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Evidentemente no respeto sus derechos laborales y económicos que tenía con anterioridad. Son algunas de las situaciones que se ha encontrado el sindicato en Albacete. El 90% de los ERTE se han efectuado por causa mayor, solo un 10%, por motivos organizativos o de producción. Antes del estado de alarma hubo despidos previos al ERTE. Hubo extinciones de contrato de trabajadores temporales previos al ERTE. Durante el ERTE, cuando realmente luego salió la legislación de que se interrumpía la duración de los contratos temporales, también ha habido extinciones de contratos temporales cuando lo suyo, evidentemente las causas, sería la ampliación cuando finalice ese ERTE, la ampliación del tiempo del contrato al tiempo gastado en ERTE. Con los últimos datos ofrecidos, en Albacete hay 20.000 trabajadores en ERTE, 4.325 expedientes de regulación de empleo activos. Eso deja Albacete como la tercera provincia con más ERTEs de la región. Dicen, las políticas ahora deben enfocarse al mantenimiento del empleo. La gente que todavía queda por cobrar es porque ha habido algunos problemas en la tramitación de los ERTE. Bien, es verdad que el plazo de los seis meses de mantenimiento del empleo es un plazo que en el caso de que la empresa cierre, evidentemente no tiene ningún valor. Pero ahora mismo yo quiero pensar que en general la mayor parte de las empresas lo que están intentando es resistir y jugar con esos plazos de reincorporación de las plantillas para intentar poder seguir trabajando y seguir prestando su actividad. Las negociaciones de comisiones obreras con las empresas se han centrado en intentar reducir la duración de los ERTEs, posibilidad de anticipos o de completar prestaciones en los casos de mayor vulnerabilidad.